¡Hola amigos! ¿Cómo están? Si no me conoces, mi nombre es Eli. Bienvenido a este coqueto canal llamado Princolitas. El día de hoy vamos a hacer algo súper navideño, sencillo de hacer, coqueto, chulo, bonito. Todas las cosas positivas que le quieras poner al título de este vídeo y es algo que me encanta de esta temporada y es envolver regalos navideños. Aunque claro que a veces se acerca la fecha víspera de navidad y el tiempo corre y tienes que envolver pronto, entonces en vez de algo divertido se vuelve estresante. Me ha pasado, así que el día de hoy te voy a dar 5 ideas fáciles y rápidas para envolver regalos. Espero que te gusten muchísimo estas ideas y comencemos con el vídeo. Para esta primera idea en donde vamos a envolver regalos de forma rápida y súper bonita y coqueta, tengo esta caja la cual la envolví con un papel claro y lo que hice fue tomar un pedazo de papel kraft y con una regla hice un triángulo, bueno en realidad hice dos triángulos juntos, los recorté y les hice un doblez en la parte inferior. Este doblez es para pegarlos en la parte superior como si fueran unas orejitas y después hice los mismos triángulos pero en tono rosa y en la parte de adentro hice un triángulo más pequeñito que ese es el que vamos a recortar para que nos quede dentro de los triángulos que hicimos de papel kraft. Lo vamos a pegar con pegamento en barra y después en la pestañita que habíamos hecho le ponemos un poco de pegamento, las colocamos encima de la caja y vamos a tener listas nuestras orejitas y lo que vamos a hacer es dibujar una carita muy sencilla de gatito y para darle el toque final tomé dos pedazos de listón y los recorté para que fueran a la medida de la caja, los pegué con pegamento en barra y los puse de forma cruzada, después hice un letrerito para y de que lo puse entre los listones y así es como nos quedó nuestro primer regalo. Para la siguiente idea lo que hice fue envolver esta caja con papel kraft y con un plumón negro empecé a hacer una tipo sopa de letras así que comencé a poner muchas muchas letras pero puse palabras escondidas que son te quiero mucho, seguramente ya las vieron así que para que podamos distinguirlas las marqué con plumón pero después quise darle un poco más de brillo así que utilice este plumón que me encanta que compré en japón así que así es como nos queda. Y para darle ese toque cute vamos a tomar este hilo y vamos a hacer un nudito, oigan nunca sé cómo llamarlo, no sé si es hilo estambre, no sé cómo se llama, si alguien sabe pónganmelo en los comentarios y de esta forma hemos terminado de envolver este regalo, ¿a poco no fue súper rápido y divertido? Para la siguiente idea lo que hice fue envolver esta caja de regalo con papel revolución y con un plumón dorado lo que hice fue hacer muchos triangulitos de forma aleatoria, tú puedes utilizar el plumón que quieras, colores, crayolas, puedes echar a volar tu imaginación, yo la verdad elegí este dorado porque se me hizo muy bonito, aparte el contraste me gustó bastante y nuevamente utilicé este hilo que no sé cómo se llama para hacerle un nudito y me encanta cómo queda el resultado final y fue súper sencillo. Para la siguiente idea lo que hice fue envolver esta caja con hojas blancas, tomé un pedazo de papel craft y le puse feliz navidad con un plumón negro y con una pluma le hice un hoyito en la parte superior y en la parte inferior, esto es para que podamos pasar nuestro súper hilo que no tiene nombre, lo pasamos por la parte de atrás y vamos a tomar otro pedazo de hilo, le vamos a dar la vuelta a la caja y vamos a hacer un nudito y un moñito. Vamos a tomar nuevamente nuestro pedazo de papel craft, en este caso lo voy a recortar porque lo hice muy grande para que me quede medio centrado, voy a tomar un pedazo de cinta y voy a pegar la parte superior de nuestro hilo y voy a hacer lo mismo en la parte inferior. Para que nuestro papel craft quede súper fijo a la caja le vamos a poner un poco de pegamento en barra en la parte de atrás. Ahora le vamos a poner unos pompones color rojo, yo los pegué con un poco de silicón frío que de hecho se lo tomé a mi papá, así que papá si estás viendo esto, tomé tu silicón prestado y los pegué en la parte superior y en la parte inferior y quedó súper bonito. Para la siguiente idea lo que hice fue tomar una hoja de color blanco y dibujé una tipo V, la recorté y esta la pegué en la parte superior de mi regalo, el cual envolví con papel craft. Después de pegarlo lo que hice fue hacer un círculo en una hoja blanca, el cual va a ser nuestra nariz, así que la rellene con plumón negro, le dejé un circulito blanco en la parte inferior y después hice unos ojitos en la parte de la V. Aquí le dejé también un circulito blanco para que se vieran súper cute. Después le hice unas chapitas rojas y las difumine con un poco de papel de baño y le puse unas orejitas en la parte superior, estas son con papel craft también, súper sencillas de hacer, igual que la primera idea que hicimos y finalmente vamos a darle ese detalle súper cute. Así es como nos queda, ¿qué les parece? Para el siguiente regalo no tenía una caja donde envolver, así que tomé una caja de unos pañuelos desechables que me sobraba, la recorté por la parte de arriba, metí el regalo, después la envolví con hojas blancas, le puse una carita de gatito en medio y la rellené con muchos corazones con este plumón, le puse nuestro súper hilo cute que ya aquí se hizo súper popular, le hice un nudito y finalmente quedó esta idea que me encantó, la rellené con más corazoncitos para que pues no sé, se viera más colorida pero tú le puedes poner triangulitos o cualquier figura que tú quieras, así que esta me parece una idea súper fácil de hacer y muy económica, así que cuéntame aquí abajito en los comentarios cuál de todas las ideas fue la que más te gustó. Y estas fueron todas las ideas para este video, déjame saber aquí abajito en los comentarios cuál fue tu idea favorita, me encantaría saber. Amigos recuerden que tengo redes sociales, tengo un Instagram que me encanta platicar con ustedes por ahí, tengo un Twitter donde también últimamente ando posteando más, bueno no se dice posteando, tuiteando más y también tengo un Facebook, aunque el Facebook casi no lo uso pero igual por ahí a veces publico cosas por si me quieren seguir, ya saben que los quiero un montón, no olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo que dice suscribirse, aprovecha porque ahorita es gratis, después no sabemos, así que aprovecha la promoción navideña y recuerda que todo este mes voy a estar subiendo videos, no solamente los lunes, sino que va a haber más videitos para que estés súper pendiente así que no olvides suscribirte, darle click a la campanita para que seas de los primeros en verlo, te quiero muchísimo, te mando un beso enorme y espero que tengas un día increíble y nos vemos en el siguiente video, bye!